Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Les voy a mostrar cómo jugamos el capítulo 3 del desafío de la torre, que me quedó pendiente mostrarles el final, además las misiones que cumplimos con los personajes de Mulan y, bueno, ya saben ustedes, conseguimos el nuevo personaje Krike. Pero no conseguí todo lo del desafío, les voy a mostrar. Por acá alcanzábamos el primer hito, nos daban mil monedas del evento, esto era por juntar un montón de puntos cuando enviábamos a los grupos de personajes a desafiar la torre y todas las monedas que yo juntaba aprovechaba para canjearlas por los sombreros y orejas de Krike, que era la última ficha, la que estaba habilitada en el capítulo 3. En el episodio anterior habíamos visto la primera misión que aparecía con los personajes de Mulan, que son los que nos ayudaban en el capítulo 3 del desafío. La primera misión que aparecía, y enviamos en el episodio anterior, decía ¿Será una errata? Misión secundaria, envía a Liyan a revisar el informe extraño. Demoraba dos horas y al terminar nos decía Tres párrafos enteros sobre el volumen de los gritos. Y... Un momento, ¿esto del margen es una receta para elaborar panecillos de sésamo? ¿Y qué es esto de un terror secreto que acecha debajo del campamento Moshun? Lo siento, pero... O estamos en un grave apieto, o uno de nuestros exploradores ha comido tofu en mal estado mientras redactaba esto. Y mi trabajo consiste en averiguarlo. Menos mal que había secado pescado salado para el desayuno de hoy. Al menos no se echará a perder. Y como recompensa nos dan una ficha revitalizante y 125 monedas del evento. Enseguida sale otra misión y nos dice Mulán, ¿sabes si alguno de nuestros exploradores se comportaba de forma rara? Desde que quitamos a Yao de las tareas de exploración, no. Incluso en su caso, buscar pelea con una gallina durante una misión no era un comportamiento extraño. ¿Por qué preguntas? Suspiro, es una larga historia. El caso del informe, misión secundaria. Envía a Li Zhang y a Mulán a hablar sobre el informe. Esta misión con los dos personajes demoraba dos horas. Completamos esta misión y dice Y se corta a mitad de lo que parece un poema sobre las malas defensas de nuestro campamento. Y eso no es más que una suposición. La métrica es tan terrible que no sé si se trata de una amenaza o no. ¡Qué raro! ¿Puedo echar un vistazo a la última página? Claro, sea lo que sea, creo que he pasado demasiado tiempo mirándolo. Pero yo no. Y creo que he visto esa caligrafía en algún otro sitio. Y por esta misión nos dieron 250 monedas del evento. Sale una nueva misión con Mulán que nos dice Me alegro de que Zhang me encargara la investigación de este informe. Se nota que confía en mi capacidad para encontrar una solución creativa al problema. Aunque en este caso, creo que será fácil resolver el misterio. Esa caligrafía y el párrafo sobre los problemas en el campamento me hacen sospechar. Si existe alguna pista sobre quién puede estar detrás del informe, sé dónde encontrarla. Inteligencia Militar Misión Secundaria envía a Mulán a investigar el campamento de entrenamiento. Esta misión demoraba 4 horas. Al terminar, Mulán dice Ajá, la tienda de los oficiales. Es la pista que andaba buscando. Huellas diminutas y llenas de tinta. Solo conozco a un ser capaz de dejar esas huellas. Y no se trata de Yao. Probablemente Yao hubiera derramado el bote de tinta entero. Y como recompensa ahora tenemos 500 monedas del evento. Otra misión sale con Mulán y nos dice Tengo pruebas y un sospechoso. Ahora tengo que enfrentarme a él y lograr que confiese. Si me canso del ejército, podría hacerme jueza imperial. Creo que tengo un don. Te acuso. Misión secundaria. Envía a Mulán y a Mushu a enfrentarse. Esta misión con los dos personajes demoraba 2 horas. Y al terminar, Mushu nos dice No sé de dónde has sacado la idea de que he escrito un informe imperial falso para burlarme de tu hombre. Mushu, la semana pasada te escuché cuchichear con crique sobre eso. Y las huellas de tinta son suyas. Como estaba diciendo No ha sido idea mía. La culpa es del grillo. Ese bicho es una mala influencia. De acuerdo. Pero la próxima vez que no se te ocurra una idea, me la cuentas a mí primero. ¿Vale? Vale. ¿Te ha gustado el poema al menos? La idea fue de crique. Pero los versos son míos. Y nos dan como recompensa mis monedas del evento. Otra misión sale con Mushu y ahí al costado ya aparece crique también. Y dicen Tío, menos mal que no nos han gritado. Pero no le hemos dicho que el informe era una prueba secreta de seguridad doble. Ya sabes, escribe algo chiflado, enviáselo a su hombre y si pica, ¡Bum! La seguridad falla. Crip, crip. ¿A qué te refieres con que es la primera vez que me escuchas decir eso? Tío, creo que necesitas una revisión de oídos. Pero eso puede esperar hasta nuestra próxima carta. Creo que podemos tomarle el pelo a alguien más. Quiero decir, hacer una prueba de seguridad. Estimado señor, misión secundaria. Envía a Mushu y a Crique a escribir otro informe. Bueno, para esta misión primero precisábamos conseguir el personaje de Crique. Tuvimos un día en el calendario en que nos dieron un cofre de rubí y en estos cofres lo que podemos encontrar, pueden ver por acá, son las fichas de tela de Guerrera de Mulán y ahí nos daban uno como recompensa. También seguíamos juntando puntos en el progreso y sumando hitos y como recompensa habíamos llegado a alcanzar el muñeco de entrenamiento que es parte también de la decoración de Mulán. Y este es el momento en que habíamos completado todas las fichas para conseguir a Crique. En el parque teníamos las 35 tazas de té, 30 jaulas del grillo de la suerte, 25 sombreros de orejas y además pedía 2000 monedas del evento para darle la bienvenida. Teníamos que esperar 60 minutos y cuando llegaba a nuestro parque así aparece la bienvenida junto con Mushu que después lo deja solo allí delante del castillo y Crique nos saluda. Bueno, y acá lo pueden ver en nuestro parque, súper chiquito, me encanta y ya nos muestra una misión por cumplir. Va saltando para todos lados, está buenísimo. Y en esta nueva misión nos dice Cri, ¿qué quieres qué? Cri, Cri, ¿en serio? Pero recuerdas que no eres un grillo de la suerte, ¿verdad? Cri, vale, vale. Pero no vuelvas lloriqueando cuando te pisotea en el tórax. Estás avisado. Un bicho afortunado. Misión secundaria. Envía a Crique a intentar algo atrevido. Y esta misión demora 60 minutos. Y esta misión es del parque. Ya no era parte del evento. Pueden verlo allí en el listado de las misiones que aparece abajo del todo con el fondo amarillo porque la podemos cumplir en cualquier momento. Entramos a los personajes y estos son ahora los requisitos que nos pedía para subir a Crique a nivel 2. Esto fue mientras estábamos jugando el evento El desafío de la torre. Ahora fuera del evento hay algunas cosas que cambiaron. Nos pedía 5 fichas de la taza de té, 5 fichas de la jaula del grillo de la suerte, 5 fichas del sombrero de orejas de Crique, 10.000 monedas del evento y en 36 segundos los subíamos a nivel 2. Ahora teniendo a Crique, otra cosa que podíamos hacer, otro objetivo del evento era conseguir el traje de ropa cómoda de Mulan. Por acá pueden ver, yo ya tenía los demás requisitos que nos pedían, solo me faltaban las 6 fichas que es Crique el que las consigue en una misión de 4 horas. Y acá en el listado pueden ver esa misión, pero el problema es que no solo nos daba esa ficha, sino que tenía probabilidad de conseguir otras. Entonces era difícil que nos tocara justo la que precisábamos. Enviamos entonces a Crique a cumplir la misión del evento que aparecía arriba de todo con el fondo violeta. Decía envía a Mushu y a Crique a escribir otro informe y demoraba 60 minutos. Y allí pueden ver la animación con los dos personajes juntos. Y al terminar Mushu nos dice, Querido Chifu, veo que estás como pez en el agua. No haces nada. Ja, ja, ja. Cri, cri. ¿No lo pillas? De donde yo vengo es una broma clásica. Quiero decir que es una forma clásica de comprobar si los consejeros imperiales tienen establecidos sus protocolos de seguridad postal. Nada. Ja, ja, ja. Me parto. Y nos dan 2.000 monedas del evento por completar esta última misión con los personajes de Mulan. Después de eso sí envía a Crique a cumplir la otra misión que fue por darle la bienvenida. Decía intenta algo atrevido y solo demoraba 60 minutos. Y allí detrás pueden ver a Crique saltando para todos lados que al terminar dice, ¡Cri! ¡Guau! Has cruzado esa calle con tanto tráfico tú solito sin que te atropellen. Supongo que la abuela Fa no es la única que tiene un sexto sentido para esquivar palanquines fuera de control. Te dé una disculpa, amigo. Y ahora sí envía a Crique todo el tiempo a esta misión de 4 horas para que me consiga la tela de la ropa cómoda de Mulan. Este es el momento en que alcanzamos el último hito de este capítulo y nos daban el puesto de gachas de arroz. Es parte de la historia de Mulan. Acá pueden ver en el progreso del juego que habíamos alcanzado los 50.000 puntos que pedía el capítulo 3 para completarlo y desactivar el cristal. Y de esta forma conseguíamos derrotar la torre de Maléfica desactivando los tres cristales. Esta es la clasificación. En ese momento estaba en el puesto número 7 para conseguir alguna recompensa. También seguí enviando a los personajes a desafiar la torre para juntar monedas del evento que me servían para dos cosas. O juntar fichas de Crique o vieron que al final del evento las monedas se transforman en gemas. Por lo general cada 2.000 monedas del evento que nos sobran nos dan una gema. Y así terminó el evento. Me decían acepta esta recompensa mágica por conseguir 53.715 puntos y quedar en el puesto 26. Me dieron 10 gemas y 3.000 de magia. Y por acá les muestro el traje de ropa cómoda de Mulan. Solo llegué a conseguir tres fichas de la tela cómoda de Mulan. Me faltaban tres más. No siempre me las daba o me daba otra ficha. Entonces, bueno, me quedé corta de tiempo. Después de conseguir a Crique no era tanto el tiempo disponible para conseguir la tela. También el traje de guerrera de Mulan estaba disponible y allí pueden ver lo que conseguí. Fueron casi todas las fichas menos la tela de guerrera de Mulan que se puede conseguir en los cofres de Rubí. Y así está Crique en nuestro parque. Miren cómo cambiaron los requisitos ahora que terminó el desafío de la torre. Ahora lo que nos pide para subirlo a nivel 2 son 5 fichas Disciplina y Fuerza, 5 fichas de la jaula, 5 fichas del sombrero de orejas, 10.000 de magia y en 36 segundos lo subimos a nivel 2. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así completamos el desafío de la torre. Pudimos desactivar los tres cristales, derrotamos a Maléfica, pero sabemos que va a volver en algún otro desafío. Pudimos conseguir el personaje exclusivo de este evento que era Crique, el grillo de la suerte de la historia de Mulan. Pero vieron que igual no conseguí todo, me quedó pendiente el disfraz de ropa cómoda de Mulan. La misión de Crique era bastante larga y no siempre me daba la ficha que precisaba. Este desafío de la torre me pareció un poco más difícil que los anteriores. Nos pedían mucho más puntos y monedas. Entonces realmente tuve que estar más pendiente cada dos horas enviar sí o sí a los personajes a desafiar la torre. Me lo controlé por reloj porque si no, no me iba a dar el tiempo de llegar a los puntos necesarios. Otras veces en los desafíos anteriores eso no me pasaba. Jugaba normal cuando me acordaba entraba y los enviaba a desafiar la torre. Pero ahora no. Tuve que estar bastante pendiente para llegar a tiempo con todo. Aún así me quedó sin conseguir el disfraz de ropa cómoda de Mulan. Pero bueno, vamos a ver si próximamente lo conseguimos de todas formas. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios si lo completaron, qué consiguieron, si tienen a Crique. Hay muchos de ustedes que aprovecharon a conseguir esos personajes y atracciones que nos daban capítulo a capítulo solo canjeándolo con monedas del evento y estaba buenísimo porque era una oportunidad para conseguir cosas de otras historias. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!